¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán Juárez y el León por la última jornada del Clausura 2024 hoy sábado 27 de abril? Acá te mostraré dónde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Juárez viene de una importante victoria frente al Mazatlán por 2 a 0, los bravos saben que este choque es vital y que necesitan sumar de a 3 si quieren pasar a los play-in, pero al frente estaré León que llega con confianza luego de ganarle al Monterrey y clasificar a la siguiente fase. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica, este encuentro iniciará a las 5 pm, para Estados Unidos a las 4 pm tiempo del Pacífico y a las 7 pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Fox Sports, Fox Sports Premium y en streaming por VIX Premium. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La última jornada del Clausura 2024 nos trae un partidazo entre los bravos de Juárez y el León. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.